Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy 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 Arriba voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy Abajo estoy, voy, voy ¡Ale, mija! ¡Ale, Madrid! ¡Anda, Río Verde, sale con tu sí! ¡Ay, qué recuerdo! ¡Ale, Río! Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy ¡Sule! ¡Con este grito de las mujeres! Arriba voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba y abajo Se lo di primo Se va Como sido Le cantamos esta bonita noche para todos ustedes Continuamos con la música, los saludos Ahorita cuando hacemos más y más éxitos, más canciones Más corridos de los temas que están solicitando En esta bonita noche, queremos dedicarle también De los éxitos más recientes Las cumbres de un verde mesquite Felizmente encantado Y leo Y es que hay sus cantares tan tristes Como da un amor traicionero El amor que pude entenderle Son sus venas que valen las mías Porque hoy sí supe quererte Sin pensar que me olvidarías Vuelve, vuelve, bienvenida Mirá Jesús Vuelve, vuelve, expresa querida Por lo pasado Yo te perdonó Yo te perdonó Una palomita blanca, de piquito colorado Hay rey olado y llorando, en las cumbres del guaygado Currucú, currucú, me canta el palomito Currucú, currucú, que volviera azul y listo La palomita blanca, de piquito colorado La palomita blanca, de piquito colorado Vuela, vuela por esa ladera Venga y me estaré esperando Aunque de dolor, yo muera Currucú, currucú, me canta el palomito Currucú, currucú, que volviera azul y listo Música Pues como si me sobra razón Porque la joven jamás en un tiempo Me ha abandonado por otro lado La gente, como la patilla, la blanca, Zacateca, primo Acaba de ser la fiesta Música Tu corazón se desembarca un pintado Música Se va a embarcar en un busque de bajón Música Y yo quisiera formarle un chubazo Música Y de tenerles una relación Música 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 Hicieron luchar, de comprarlo y se pegaba Nunca había visto un caballero que también no se plantara Deseado yo y no lo cumplirá, ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargaras No vas con ver el caballo, la mirada se congela No había por un niño, más niño de España No eres de alta escuela, si tienes duda de eso Pregunté a Beto Peña, como le fue en compostela Y que se oiga bonito mi alma azul No le gusta bailar atrás, siempre lo mire adelante No se ocupa, si ya veo, cuando el cua es elegante Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante Más con la de la deuda de fe De los patrillos que nacen, solo por quizás la cuenta Pa' hacerlo, Jesús y Quijote van a ocupar de paciencia O apenas un hijo de él, que dejó de descendencia En la yeguata, cuando el cueneta Ranchito de San Vicente guardarás en tu memoria, porque pierdo sepultado en la punita de una loma, el Gijote de Don El Chuy, del Rosario Sinaloa, aquí les dejé la historia. Sistema de Medecetín y activo, puro Zacatecasas. ¡Sususua! ¡Sususua! ¡Susua! 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 ¡Ajú! ¡Saborcito! ¡Sususua! ¡Susua! Y avanzamos con el sabor de la cumbia Se llama el mamul Y avanzamos con el sabor de la cumbia 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 Y se fue ¡Sususua! ¡Sususua! Y avanzamos con el sabor de la cumbia 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 Bailando y gozando Trotando, bailando Menes en la olla del calo Menes en la olla del calo Menes en la olla del calo Que sigan hermanos en esta grande noche Nosotros somos el conjunto Nube ¡Gracias! 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 Y nos vemos Esa víbora venenosa se metió en ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa, si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Ya se sale del posolé de por valoles, de por valoles Pa' que no me pique a mi Para que no me pique a mi Chele, chele, chele ¿Cómo te bailas? ¿Cómo te bailas? ¿Cómo te bailas? ¿Cómo te bailas? Moviendo todo lo que Dios le dio ¿Cómo te bailas? 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 Muchas gracias a los novios. Felicidades hoy en tu día. Gracias a ti bonita. Este es el congreso de tu move. Este es el congreso de la cantadaria de las blancas, Zacatecas. Señor. Música Bailele, bailele, primito. Música A la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta. Vámonos. Música 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 Báilele, bailele, bailele. Música 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 Que sigan los guapangos al estilo Monterrey, Nuevo León, compadre. Música 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 Mucho felicidades a Daniela Guadalupe, en su cumpleaños de parte de los pobres, Daniela Guadalupe, felicidades, donde no lo beso por su parte del marco cuando lo ven, felicidades, Daniela Guadalupe. Guapangos, Guapangos, Guapangos. 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 La gente de nuestros corridos se va con muerte y dice Decían que caiga y aún no tendrías no traiba a nada Lo que cae va sin la cintura es una pistola escuadra El guerrido era Juan Marta, seguido por el gobierno Los lugares le tendrían como si fueran peligros Y luego va a matar la gente porque así se divertía Su cabeza vine a mirar el cielo quince mil de sus malías En la estación de muritas lo aprecieron los murales Los lugares le tendrían como si fueran peligrosas Madre lloraba, lloraba y se lo decía Si le tenías libre a mí con quince mil Me asustarían Me asustarían Que no te llores, madre mía Que ya no les ofrezcas nada Que ya no me asustarían Que no te llores, no te llores, no te llores Aquí en Cerrito Y yo me río De la acuridada Y esta noche es una luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida si apure, hambre de Dios Y si ya con esta me despido, hay les mandaré una carita ¿Y para qué sigan cantando el licurrito de Juan Maritar? Música El viento no balanceaba Era el cuerpo de mi padre, que tenía un asón al cuello No me han colgado un domingo Música De las ramas de aquel centro Música Yo apenas tenía diez años Así viñe a un pobre niño Música Te perdí ni un brazo, lo supe por sus oídos Pero arrastraba una escuelas Música Era de los asesinos Música Señor juez le pertenece, tal vez ya se le olvido Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que culpó Este sabrá los motivos Música Por los que la busco yo Música Música Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Música Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo En las ramas de aquel centro Música Música Lo voy a dejar en cuidado Música Música En el paso del coyote Música Váyase bien preparado Música Sus hijos no tienen culpa Música Pero esto no viene al caso Si usted no llega a las voces Música Música Tal vez no vuelva a mirarlos Música 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 Que andaba caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Para que a Jesús Maldonado Música Música A un juez de letras colgó Música 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 Se baila y se goza Música 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 ¡Báilele, báilele! ¡El patronal! ¡Goza, que goza, que goza, que goza! ¡Y nos fuimos! ¡Jornel! 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 ¡Trópico de Cáncer, con el conjunto COVID! ¡Trópico de Cáncer, con el conjunto COVID! ¡Presentando las Esferas del Dragón! ¡Presentando las Esferas del Dragón! ¡Trópico de Cáncer, con el conjunto COVID! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!